Guille, mira, lo dijo la semana pasada, se transformó en trending topic, lo compartí a todo el mundo. Las declaraciones de Arturo Barrio, es amigo de Sin Filtro, es parte del programa. Yo creo, y quiero entender, porque después no escuché lo que dijo Arturo, que en realidad quiso referirse a otra cosa, Arturo. Ahí está la declaración de Arturo Barrio. Tengo pactos con el narco, la frase del vicepresidente del Partido Socialista para explicar su trabajo en poblaciones. A ver, Gabriel, en parte. A ver, mira, sabéis que yo me cargo a usar este argumento, porque es un argumento muy falaz, pero el argumento de, yo conozco a Arturo Barrio. Yo conozco a Arturo Barrio hace 30 años, hace 20 años, 25 años. Arturo es un gallo que se dedica fundamentalmente a ser profesor en lugares extremadamente vulnerables. Y aquí lo he contado muchas veces. Si yo me lo voy a bancar aquí, y me lo banqué la semana pasada en varios Twitter y me sacaron la cresta, pero ¿saben cuánto me importa? Ni les voy a contar lo que me importa. Yo creo que lo que quiso decir Arturo, y lo dijo de una manera muy desafortunada, yo creo poco expresiva tal vez en un momento... No, metió una mala cuña. Metió una mala cuña, a todos nos puede pasar. Lógico. Pero yo conozco a Arturo. Arturo es un dirigente socialista que además se trata de hacer una ligación que a mí me carga en política, de verdad. Los que son responsables son responsables. El alcalde de Aguilera, todos sabíamos lo que hacía en San Ramón, sabemos el cuento, sabemos lo que pasaba con el Partido Socialista, pero en esto Arturo no tiene ninguna responsabilidad. Aquí, él dijo una mala frase, se hizo responsable de la mala frase, pero lo que está contando Arturo, y ahí me parece que es lo más relevante, porque claro, la élite arma un escándalo, que cómo es posible que tenga un convenio con los narcos. Perdónenme, pero lo que está contando Arturo, finalmente, es la triste realidad de quitarle espacio al territorio del narco. Ahora, yo ahí sí discrepo con Eric, porque ahí sí estoy de acuerdo con mi amigo Guillermo Ramírez, en que, perdónenme, pero no es mi candidato, es un tipo que valoro, que se ha sentado aquí muchas veces. Rodolfo Carter está haciendo lo que, en la medida que un alcalde puede hacer, ha hecho precisamente para quitarle espacio a los narcos. O sea, cuando yo destruyo los monumentos narcos, destruyo las tumbas narcos, destruyo, y además me meto y hago posible, voy mucho más allá que un minuto de televisión. Creo que aquí cualquier cosa que se haga en torno a la seguridad debe valorarse. Ahora lo de Arturo, fue una tontera lo que dijo, después lo aclaró. No, está bien, está bien. Vamos a mechar que la cámara está acá para... Mira, lo que pasa, Gabriel, es que yo no pienso... Creo que es un mal símbolo, sí. Creo que es un pésimo símbolo. Pero más allá de lo simbólico, yo no pienso, esto es lo que no pienso, yo no pienso que Arturo Barrios vaya a este lugar, se junte con el capo narco, se metan en su casa, se fumen un pucho y conversen. Yo no creo que eso ocurra, y los que han tratado de intencionar la frase hacia allá... Es que vaya a mío. Ya, por eso, los que han tratado de intencionar la frase hacia allá, o son... Bueno, está lo mismo lo que son. Pero yo sí creo, y esto es lo grave, que la liviandad con la que él hace el comentario, me habla de que él probablemente no se toma suficientemente en serio el problema. Pero si en eso estamos de acuerdo. O sea, acá el punto es la frivolidad con el que se toca un tema que destruye a miles de familias y que probablemente es la causa del crimen en Chile. Guille, estamos de acuerdo con ese punto, sí. Yo mismo dije que la frase era pésima y que es de una frivolidad brutal y que él mismo tuvo que salir a aclarar. Estoy de acuerdo contigo. Simbólicamente es una estupidez. Yo no conozco a Arturo Barrio más allá de haberme lo tomado en un par de paneles. Te soy bien sincero, no lo conozco más allá de eso. ¿La cagó con la frase? Sí, muchacho. Entera. La cagó entera con la frase. No, malísima la frase. Malísima. Pero uno entiende que Arturo está llegando a un lugar y trata ahí... Pero no me voy a sumar a la cantinera de salir a reventarlo por reventarlo porque lo que está diciendo en lectura de la frase es yo conozco el barrio. Sí, lógico. Y yo me preguntaría a todos aquellos que armaron realmente un escudo público respecto a él porque a mí me bastaba con sus disculpas y me bastaba con decir la cagué. No, no, me bastaba con decir la cagué y lo hubiese entendido. Anda la legua. Pancho, ¿cuántos se animan a ir a hacer clases como Arturo Barrio donde no llega el Estado? Anda la legua y revisa los colegios. Y ve cómo hacen clases los niños en esos colegios porque no hay ventana que no esté tapeada. Obvio. Arturo la cagó con la frase. Sí. Sí, total. Porque un político no puede hacer eso porque al narco se lo enfrenta, al narco se lo repele, al narco se le mete bala. Así de simple. No, pero... Pero si alguien no tiene la valentía de ir a meterse a esas poblaciones cuando el Estado no lo hace, estáis perdiendo por los dos lados porque dejáis a los niños votados y generáis que el narco se te meta en las poblaciones. Arturo es un político de mucha trayectoria, creo yo. Sí. De mucha trayectoria política. Y no creo que él se sienta a conversar con el narco, como lo decía Guilla, a fumarse un pucho y a negociar cuándo van a meter bala y cuándo no van a meter bala. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores y voy a bajar con Natalia, con Pasita y también con Alejandra. Y a la vuelta, ¿qué más tenemos? Aparte de Arturo Barrios, ¿qué más tenemos? Euge a la vuelta. Constitución. ¡Ay, no! Treinta figuras de centro-derecha condenaron maximalismo republicano y respondieron. A ver. Y respondieron en Twitter. Olímpicos. ¡Upa! Les recomiendo incluir en su reflexión las dos veces que entregaron la Constitución, generando años de profunda incertidumbre. Ahora seguramente los mismos van a empezar a hablar de acuerdos con el gobierno y sus malas reformas. ¿Cuál será el primero? Ojo. Parece que saltó R.N. ¿Eh? Para llegar a acuerdos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se desgrana el chocro? Guille Ramírez no sabe dónde enterrarse. No sabe dónde esconderse Guille Ramírez. Eh, peguen Tile. Arturo Barrios y después nos metemos en los otros temas. Eh, bueno, comparto básicamente lo que han dicho acá y me quiero quedar con algo que decía Guille, que no quiero dejarlo pasar. Creo que eso de la derecha tal cosa o la izquierda esta otra es algo que no mejora el debate. Por eso la izquierda a la cual yo me siento parte, que es una izquierda transformadora, que es una izquierda realista, es una izquierda que le importa la seguridad. Por lo tanto, no siento aceptable el planteamiento de a la izquierda no le importa la seguridad. Podemos tener matices en algunos puntos, pero yo no he conversado con nadie de nuestro sector que no sienta que esto es un problema que hay que resolver. Ahora, sobre las discusiones de fondo, una de las cosas que a mí me molesta es la discusión sobre los titulares. Incluso con la discusión constitucional, cuando se discutía, no, que las contribuciones, que la plata va al fondo como un municipal. Esa no es la discusión de fondo. Tampoco la discusión de fondo es que el per cápita para que usted tenga luz, tenga recolección de basura, en Vitacura sea 800 lucas por cabeza y en La Pintana sean 120. El tema es cómo nos vamos a poner de acuerdo como sociedad para que los servicios que a usted le preste una municipalidad tenga cierto estándar y que entonces dé lo mismo que una persona viva en La Pintana o viva en Santiago Centro. Esas discusiones son las que yo siento que están súper ausentes, que no caben en los 140 caracteres del Twitter y que hablan de los problemas de fondo y de recuperar los territorios a propósito de lo que estábamos comentando. Alejandra. Sí, bueno, quizás partir debatiendo con esta idea como de que la única manera de enfrentar la delincuencia que es efectiva es la de la mano dura que menciona Pancho Rigo. Porque tenemos ejemplos muy concretos en países donde las políticas, por ejemplo, de programas de rehabilitación de drogas, de reinserción social, de intervención directa en los barrios más vulnerables, previenen el delito. Por ejemplo, en los países bajos, en Holanda, se cierran las cárceles porque la tasa de delito baja todos los años. Pero esos son países desarrollados. Claro, esos son países desarrollados. Pero yo digo, si queremos aprender de la manera en la cual enfrentar las cosas. Ya vimos que el presidente Boric fue de los gobiernos que más ha inyectado dinero a carabineros y no existe de nada. Pero Alejandra, pero lo que dice Erick Campos, un chico de 16, de 15 años, la población, llega un tipo, un narco y le dice, mira, te pago 300, 500 mil pesos, tráeme un auto, tráeme esto otro. Flaco no tiene dónde perderse. Sale a trabajar al tiro, se transforma en un soldado. Es que, exacto, ese es el problema. Si tú no intervienes en los barrios, y además que hay un elemento que me parece importante destacar, que es el elemento de adicción a sustancia en sectores del crimen organizado, que efectivamente potencia la delincuencia y la violencia con la cual se ejercen los delitos. Entonces, si tú no tienes planes nacionales de intervención en esos casos, es muy difícil que logres disminuir la tasa criminalidad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero si este país está estancado económicamente, no tiene recursos para hacer nada. Espérate, yo creo que en la agenda de seguridad hay temas que tienen que ver con rehabilitación, con reinserción social. Eso en Chile se viene invirtiéndose mucho rato, pero no podemos hoy día enfrentar el tema de seguridad, no podemos ser tan ingenuos de que solamente se va a enfrentar con intervención temprana en los barrios, con ley de rehabilitación o con ley de reinserción, o incluso con leyes que permitan, o recursos que permitan rehabilitar a la gente de la droga, del alcohol. Yo creo que esto es mucho más profundo. Entonces, déjame terminar, déjame terminar. Entonces el punto es el siguiente. No, pero otras cosas son los carteles. Yo lo que creo, aquí dos temitas que han salido, dos temas que han salido, respecto a los Arturo Barrio, sí, la frase es desafortunadísima, estoy de acuerdo con el Guille, que es de una frivolidad inmensa, y él pidió disculpas del tema. Ahora, lo que sí me parece que está mostrando Arturo Barrio es algo, cuántos políticos están dispuestos, en serio, cuántos están dispuestos que vayamos a hacer clases a la pintana, porque en Francia, si ustedes saben, hay un día, hay un día, hay un día en Francia, donde todos los políticos tienen que hacer una clase de educación cívica. Todos, todos, todas personas que tengan una función pública tienen que hacer una clase de educación cívica en un colegio. Yo creo que hay ciertos elementos que todos podemos transmitir, y yo creo que este programa lo hace. Y segundo, pese a que concuerdo con Natalia, yo creo que Natalia pertenece a un sector de la centroizquierda que se ha preocupado por el tema de seguridad históricamente, creo hoy día, Natalia, que ustedes están en un, siguen estando en un berenjenal, en un callejón sin salida, por ponerlo en términos más amistosos, en un callejón sin salida donde sus socios en el gobierno no creen en la seguridad. Por eso cuando tú dices la izquierda, la derecha, a mí tampoco esa definición me gusta tanto. Pero cuando tú miras la agenda y dices, esta agenda no avanza porque los que votan permanentemente en contra de esta agenda son el Frente Amplio Partido Comunista, tenemos un problema respecto de cómo socialismo democrático nunca ha sido un problema para poner los votos. La derecha tampoco, el centro tampoco. Hemos puesto todos los votos en el Congreso para que avance la agenda de seguridad. Pero concédeme que a Carolina Toá le ha costado un mundo y que además la mesa de seguridad estuvo hecha precisamente para que ellos se subieran encima. La ley de usurpaciones no violentas. ¿Eso es un invento del Frente Amplio Partido Comunista Frente Amplio? Pasuario, pasuario, pasuario. Yo creo que soy la única que es oriunda de la comuna de La Pintana en estos paneles. Y la verdad es que, si bien es cierto la frase es súper desafortunada, lo que él manifiesta es súper real. Sí, obvio. Porque yo soy el mejor ejemplo de que sí se puede salir de esos barrios. Pero si no hubiese habido detrás mío una familia que luchó contra el narco, como lo plantea él, que hubieron dirigentes sociales y políticos que ayudaban a que mi familia tuviera las herramientas para que yo y muchos jóvenes y mis primos, yo, toda la gente, tengo primos que hoy día son gerentes, todos magísteres en algo, todos estuvieron con CAE. O sea, esa realidad no la consigue solamente, digamos, aquí es lo que ella plantea con el uso de la fuerza. El uso de la fuerza hoy día es necesario porque la delincuencia nos corrió el cerco hace mucho rato. Pero tienen que haber planes de mediano y largo plazo. Y lo que Arturo Barrio hace en las poblaciones es un trabajo de largo plazo, a través de la transformación por educación, que no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy día, que tenemos que enfrentar el narco y el crimen organizado. Entonces, Arturo se merece todo mi respeto y yo no lo conozco a él, digamos, políticamente, no lo hemos visto acá en el panel, pero soy una absolutamente respetuosa porque cada barrio que él, digamos, hace un trabajo social y un trabajo... Él podría estar cómodo como vicepresidente de un partido hoy día trabajando en el gobierno, ganando millones y haberse olvidado de los barrios. Y el hombre está haciendo la pega que no se atreve a ser mucho político. No, no, todo mi apoyo a Arturo Barrio, de verdad, tremendo, tremendo. Cuando yo escucho a Alejandra, yo, precisamente, esa es la crítica que yo hago desde la derecha, ese discurso, el tuyo, Alejandra, porque se da a entender de que el delincuente es básicamente una víctima de un sistema opresor, capitalista y perenista, que genera las condiciones materiales en la historia para que el delincuente se transforme en delincuente. Yo te pongo un solo ejemplo sobre la mesa, para ver si estamos de acuerdo o no. Luis Castillo Paso, cinco condenas judiciales, cinco, veintiséis procesos investigativos, dieciséis detenciones. ¿Echáis violencia intrafamilia, no? Métale lo que queráis. Es un delincuente rematado. ¿Qué hacemos con él? Porque el presidente de ustedes lo indultó, porque vos enseñabas que no era un delincuente. No, no me metáis en el mismo saco, me he equivocado. No, no, si ustedes son lo mismo. No, no somos lo mismo. Entonces para ti es una pobre víctima del sistema o es un delincuente rematado que se tenía que podrir en la cárcel. ¿Cuál es tu respuesta? Yo no creo que sirva de algo pudrir a alguien en la cárcel. ¿Lo dejamos libres? No, por supuesto que no. ¿Porque acaba de secuestrar una persona? Por supuesto que no, porque yo lo que te estoy diciendo es que con ese tipo de casos, por ejemplo, ¿por qué una persona delinque? Tú dijiste, porque son víctimas de un sistema que bla, bla, bla. Yo no estoy diciendo, ay pobrecitos los delincuentes, hay que ir a salvarlos, hacerles la comida. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú tienes planes que buscan prevenir la delincuencia es muchísimo más efectivo que después castigar, castigar y castigar. Para mí la política punitivista lo único que consigue es aumentar las penas y aumentar la delincuencia. Porque los presos, los delincuentes entran a la cárcel y se vuelven cada vez más violentos. ¿Qué hacemos con Luis Castillo? Saben más malo. No te sirve de nada meter a un loco a la cárcel que vas a salir cinco años después, más malo. ¿Y qué se hace entonces? No lo metemos preso. O sea, yo lo que hablo, planes de rehabilitación y reinserción social. ¿Qué hacemos con Luis Castillo Paso? Planes de rehabilitación y reinserción social. Eso es lo que yo estoy hablando. Ah, ya, pero no. Esa es la izquierda, muchachos. Pero abajo. Esa es la izquierda. Quedó claro el punto. Muchachos, quedó claro el punto. Necesito avanzar con el programa, Natalia. Te juro que voy contigo, pero necesito seguir avanzando con la pauta.